sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo ahora nos encontramos aquí nuevamente a las orillas del río y Amanda baila con la tanga, con la banda ha salido este vídeo de un viejito que está en el semáforo y solo le hace y se pone unas botas y la manda y empieza a bailar el solo, bien chido, mira no, no la he visto está bien original, y a la canción le ponen Amanda baila con la tanga aquí de hecho bien famoso eso porque aquí todos dicen Amanda si, aquí sí en la nueva andan diciendo Amanda en la nueva moda aquí todo se hace viral, se viraliza ya van a decir hashtag Amanda vaya hoy, hoy venimos para acá para el ríguito ay, nosotros nos gusta estar aquí este es el río Nilo este es el río con poca agua, miren es más piedra que río, eh más piedra que agua ah, que agua más piedra que río, digo yo guanchi Amanda no, ahora hemos venido por aquí pues hemos venido a cocinar unas ricas y sabrosas chicharras locas chicharras locas hemos venido, eh pero ahorita andamos buscando leña sin corvo porque se nos olvidó traer el corvo, nosotros siempre que venimos se nos olvida traer algo, pero el día para hacer la sopa se nos olvidó el fuego, la margarina ah, pero ahora se nos olvidaron los corvo el corvo, ahora si traemos aceite, traemos fuego y de todo ah, hoy hasta 3 traemos, ve ahí está, miren más preparado para la guerra hoy ya van a ver las chicharras locas que venimos a hacer, esas chicharras van a quedar bien buenas ricas, ricas ¡Si! ¿Sabes qué nos traemos? que tenedor para tenerlo asi que nos enconchen ¿Uy y cuchara? tampoco y como pueden ver ya no os olvidaron unas cosas miren que no había visto este hoyo ya me caí ay 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 Y mi tía Dina también nos va a preguntar y traemos todo. Sí, ahorita los bichos aquí andan buscando leña porque... Hoy no trae gas. Bien, ahí tengo el gas, ¿ves? Allí están las bichinguitas. Hoy necesitamos bastante juego para que se logren hacer rápido las chicharras porque si no se queman, se hacen así bien raras, como que se tuyen. Vamos a ponerle candela ahorita. Pero tirárselo bien abajo porque no todo se va a caer. No, aquí es donde tienes los panitos. Ah, por eso, güey. Y traemos también el chispero porque así es más rápido. Pero el viento no lo va a dejar, que sí. Unas hojas es de ponerle. Hay hasta un plato, mira Yuri, desechable. De los que dejamos la vez pasada que venimos a comer. Pero están fuertes las brisas. Por eso, güey. Ay, rico, rico, rico. A ver si vamos a poder cocinar aquí también por el viento. Bien, no vamos a tener que soplar. Pero para encenderlo va a estar algo serio. Para encender el juego. Nosotros vamos a jugar, bueno. Miren, para hacer una fogata, necesitamos ahogar el juego. Nosotros asfixiamos el juego todo. Y le ponemos un poquito de gas. Un poquito de gas. Y aquí vamos a hacer las voladas aquí. Ah, bien. Miren, aquí nosotros estamos planeando, como nosotros lo aquí pasamos en las orillas del río. Aquí estamos planeando venir a hacer un tapezquito. Así para poder poner las cosas cuando nosotros venimos. No tenemos un lugar para ocuparlo como usted del río. Vamos a ocuparlo como usted. Sí, no. Nosotros aquí vamos a venir a hacer un tapezco también allá en el tubo. Vamos a cocinar, a hacer sopa. Vamos a hacer unos banquitos para poder sentarnos, poner las cosas y así. Así para no tenerlas en el suelo. Cabales a baras, pues. Con las patas, chérales, quebrarlas. Ah, maldita. Así que, ahí vieron la sopa que nos echamos, pues. Quedó rico, rica sopa, así de miraba, rica. Yo estuve viendo el video y me antojo de vuelta. Se me iba a dar la sopa. Dice, no sé, como una asustadora dijo, que dice que es lo que ella decía, es de una sopa. Ah, de marisco. De fresca, dice. Como hay gente en otros lados que come, va, pero ya pescado, congelado, de tiempo. No es así como nosotros, que digamos, ahorita lo agarramos y ahorita lo cocinamos. Nosotros, nosotros, nosotros lo capturamos y lo preparamos como bárbaros. Somos unos depredadores. Chet, chet, chet. Mi espiércol está viendo. Siempre se apaga, güey. No, yo creo que en la casa nos va a tocar hacer las tijas. Vamos a regresar cuando ya logremos encender el fuego. Vaya, miren. Aquí venimos. Ya logramos encender el fuego, eh. Y le fuimos a robar la cacerola a la tía, pelo. Ahorita, ahorita vamos a poner la olla, cacerola, a ver qué es al final dejo. Es sartén. Miren, pero esta sí es grande. A parecer la chicharra. Pero está bueno porque sí nos va a servir así porque tiene que ser grande. Ahorita a Yuri lo hemos mandado a la casa a traer las cucharas, tenedor y a traer un raspador. El queso porque no lo rayamos. Cabal, el queso no lo rayamos, el que le vamos a echar. Nomás teníamos bien preparado. Y ahorita anda por allá pero ya tiene ratos que se fue y nunca viene. Sí, así que antes vamos a empezar nosotros. Pero no podemos empezar porque se llevó las chicharras. Ah. Sí. O lo que caliente el aceite, en lo que calienta viene. Después vamos a poner allí. O sea, chicharras invisibles. Sí. No, ya. Estoy viendo, mi gente. No, ahorita aquí ya va a empezar a calentar el aceite porque tiene que estar bien caliente. Ah, ya me chico. Tiene que estar caliente para que no... No, hombre, si es la cacerola así calienta. Pues es que es bien delgadita, vamos. Sí. Ya la voy a bajar y la voy a quemar el aceite. ¿Crees? Sí. Ah, pues bajarla. Sí, yo lo que no me chico. Ah, pues dice el chino que la va a bajar mejor porque rápido se caliente y va a quemar el aceite, dice. De todo lo que viene, Yuri. Y se te caía el aceite. Ay, ay, ay. Agarrala bien, hombre. Ya, está caliente, está bien. Y ya la vas a botar. Ya la botaba, miren. Por fin, gente, vino Yuri, miren. Que allá había quedado trabado porque ya le había arruinado la moto. Pero aquí ya vino. Que le había atancado el pase de la gasolina. Miren, aquí ya está empezando a rayar el queso, miren. Miren, ve, doy clase los sábados. No cobras mucho. No. Aquí ya está rayándolo, miren. Aquí está una chicharra, ve. Estaba la chicharra que vamos a hacer. Ahí está el tenedor, chino, ya lo agarraste. Ahí viene esta otra volada que a veces me chico en el culpado. ¿En qué la cara de ahí? Sí, la una. Porque queremos que caliente el aceite, no va a calentar. Es que de endió y estaba caliente y este Yuri nunca apuraba. Lo ponemos a calentar con creche. Nunca vino Yuri. Y se va a quemarle y no va a venir Yuri. Que si ya ahí estaba. Yo creo que es porque las orejas a las que me prendan para llegar. Me limpia, deje. Buah, fligido, asustado. Estaba ya que... Y yo dije, buah, de la chinga, deje. Pero no, gracias a Dios, nada serio. Nada serio, deje. No, es que a veces el pase de la gasolina es el escorza a la moto. Pero yo no sé quién me la traveseado, eh. Ah, la Briana fue. Ella andaba jugando ahora con la moto y la andaba limpiando. Ah, pues ella lo. Ella fue la traviesa, entonces. Ya me acordé. Yo le dije, deje, está traveseando allí. Y le dije yo. Y ya no me jocaso. Y como me fui yo, no me fijas si las iba a traveseando. Ella me sirva. Ella la estaba haciendo de mecánica. Mecánica, la mecánica loca. Metele más palos para que haga fuego otra vez. No se pasa que después me va a tocar sacarlo. No. Vale, aquí vamos a hacer las chicharras. Tirintirín. Estas chicharras son ricas. Miren. Cuando las hacen así, con mayonesa. Y salpa de tomate o ketchup, como sea. Y queso rallado. Las dan a 35, creo que las damos. A 3 coras. Por en vez a 2 coras las dan. Las hacen así, las preparan así. Y la gente sale a vender, pero aquí son ricos. Ajá, son bien buenas. Ve si ya... La esquinita, metele. Ay, tío. Está más helado, querés ver qué. Está más helado que un sapo. Dale. Está más helado.